Pero yo me muero por tu amor Se volé en tu boca a mí en tus ojos dulces Ven aquí que te quiero Y que todo tesoro eres tú para mí Se volé al arrullo de la palma pienso Si volé de mis sueños Si no tienes la queja de tu amor Si volé y si no tienes El amor y el amor Si volé y si no tienes la queja de tu amor Si volé y si no tienes la queja de tu amor Si volé y si no tienes la queja de tu amor Si volé y si no tienes la queja de tu amor Si volé y si no tienes la queja de tu amor ¡Gracias!